buenos días mi gente en este momento le estoy haciendo una demostración de el tamaño que tienen la actividad ya del criadero de santiago estas son dos que saque entre dentro de una cubeta como ustedes pueden ver que casi mente no tienen espacio dentro de la cubeta para estar dentro de esa cubeta ahí abajo como pueden apreciar estoy ahora echándole agua al estanque de esa forma podemos ver algunas de las que se pueden visualizar en este momento esto es un vídeo de criadero de santiago de tilapia